Brazos, bajando ese cuetón, y atención con esta, porque viene el disparo por abajo y es el primero... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Toca rápido el equipo de Pumas, se van a meter Dinora Garza por el centro. Aquí viene el disparo, de paso, cántala conmigo. ¡Gol! ¡Un gol! ¡Gol de Pumas! ¡Qué bombazo de Gaby Juárez! Vio la portería, giró el esfuerzo del botín izquierdo, y la pelota al fondo, 1 a 0, está ganando Pumas. ...en esta, mete un buen servicio a Ariel Chabarín, de cabeza, ¡qué bombazo! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ...en un servicio de Chavero, la va midiendo a Ariel, remata de cabeza, no con tanta potencia, pero sí bien colocada. La pelota cerca del poste y para adentro, la pelota cerca del poste y para adentro, Pumas está ganando, 2 a 0 en Seúl. ...es un gol, AT&T 5G. ...la expuso Chavero, pelota que queda, disparo al poste, contra remate, ¡Gol! ...¡Gol de Atlas! ...la expuso Chavero, la dejó ahí, vino el disparo, la pelota terca, pero Varegas... ...disparó, ¡Golazo! ...¡Gol! ...¡Golazo! ...¡Gol! ...¡Golazo del Atlas! ...es un gol AT&T 5G, innovación con propósito. ¡Golazo, Capitania, demuestra que está hecha esa pierna derecha y mete un bolazo! ...y ahora, por lo que hemos visto en el partido, aclaramos, ¿eh? ...viene el cobro de pierna derecha, cortito, a la hora del gol... ...de Juárez... ...apareció sola Carlita Morales. ...pone de tres dedos, tratan de habilitar a Casares, la barrera, puede abrir el segundo, el segundo... ...¡Gol! ...¡Gol! ...¡De Juárez, pasito tun tun, uno, dos! Por parte de Luna y está dejando que el juego pues se mantenga. ¡Qué buena pelota de Xio Ponzi, güey, bien el 10, ¡el 3 por 0! ¡Gol! ¡De Toluca! ¡Fútbol en tus manos! ¡Dexel, minuto 39! Con la pierna, Wendy Toledo. Otro tiro de esquina, el tercero. ¡Enredado! ¡Gol! ¡De León! Tomando en cuenta que en aquel clausura 2018, el formato era distinto y solamente se jugaba liguilla de semifinales. ¡El rebate la deja Ángeles! ¡Gol! ¡De Toluca! ¡Mariel Román aparece y marca! ¡La Diana que le está... Le pega Bea, va directo al rebate, cántala conmigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Luis! El remate de Carrandi para poner la pelota en el fondo y al 38, 1 a 0, marcador, gana la visita. Me tienen muchos problemas, claro, no falta. Estoy totalmente de acuerdo, el disporo... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Bea! ¡Qué definición! ¡Qué manera de encontrarse con el balón y mandarlo a dormir! ¡San Luis lo gana 2 a 0! ¡Es un gol a AT&T! ¡5G! ¡Y de Bea! ¡Enorme la definición! ¡Esto es un gol por el empoderamiento! ¡Gol que se transforma en 10 becas de prendimiento a mujeres vulnerables! Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN ¡Ileana Dávila! ¡El servicio para Licha! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Licha Cervantes! ¡La tercera fue la vencida! ¡Fútbol en tus manos! ¡El CEL! ¡Estamos 1 a 0! ¡Natalia León! Ante la insistencia de Licha Cervantes El Guadalajara en este primer tiempo, aquí viene el GORNER ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Amaris llegó para rematar en una lluvia de piernas! ¡Fútbol en tus manos! ¡TEL CEL! ¡Estamos 2 a 0, Mónica Redondo! Segundo gol de Damaris Guadines en el torneo y este resultado parcial de 2 por 0 le hace un poquito más de justicia a lo que ha sido el compromiso con unas Chivas dominantes unas Chivas campeonas que están agarrando ese ritmo maravilloso para entrar a la liguilla jugada, balón parado a primer posta y un ligero desvio Todas las demás, aquí viene el centro ¡Licha! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Licha Cervantes! ¡Fútbol en tus manos! ¡TEL CEL! ¡Estamos 3 a 0, Moni! La goleadora Sá de regreso gol 96 de Licha Cervantes en la liga BBVMX Femenil Liga y Liguilla otra vez Rubí Soto poniendo el servicio ahora tiene que hacer la recepción el acomodo y la definición perfecta estupenda de Licha Cervantes servicio diagonal René Cuellar disparo va para adentro cántela conmigo ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! ¡Ahí cayó la pelota! apenas a los 30 segundos 1 a 0 marcador es un gol AT&T 5G innovación con propósito le cayó a Dani y es el empate y va para adentro ¡Auto gol! ¡Gol de Tigres! en un autogol en un rebanón en una jugada totalmente desafortunada la pelota al fondo ya se empató el juego 1 a 1 marcador es un gol AT&T 5G innovación con propósito vaya jugada tan extraña vaya jugada tan desafortunada y vaya a recoger ese balón al fondo son extraordinarios escuché aguanta protege entrega disparo por abajo cántela conmigo ¡Gol! ¡Gol de Tigres! te cayó Bianca y cierra vio la portería y dijo desde aquí ¿por qué no le pega fuerte? le bota Ruelas el balón que explota en la red 2 a 1 están ganando las Amazonas oportunidad remate con zurda cántela conmigo ¡Gol! ¡Gol! de Tijuana en el servicio al espacio titubea a Ceci Santiago no sale le cayó a Dani y a Espinosa con la zurda la lectura del tiro de la esquina y dos menos pelota cerradísima más ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Mía! Quiere levantar el centro y clava el gol para buscar si va a llegar Mayor Mayor viene con el tiro Centro, pelota que pasa El 17 El 17 El 17 Gol La Tigres Mía Miesel Gol de IT 5G, innovación con propósito Mía Quiere levantar las manos Se quiere llevar el centro Y está muy cerca De Queza, nueva campeona En Ruelas Es Fischer Gol Gol La Tigres Gol de IT 5G, innovación con propósito Llegó el 16 Y se acerca El campeonato de goleo Para la extraordinaria Big Fish Que lo cobró Primero en llegar a los 100 goles De larga distancia Golazo 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 Gol Gol De la joya Fútbol Fútbol en tus manos Fútbol en tus manos Telcel Apareció Diana Laura La China García De pierna Izquierda Balón filtrado El Yamilé Franco Minuto 60 2-0 para Rayadas Va con la potencia Taja Contra remate Gol 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 De Rayadas La joya Aviles Atenta En el contra remate Fútbol en tus manos Telcel Rayadas 3 Santos Pelotazo Buscando a Cristina Burkenro Quiere tan siquiera Llegar a los 16 Burki 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 Gol Gol De Rayadas De Rayadas Fútbol en tus manos Telcel Burki Llega a 16 Dianas Fernando Ceballos Hombre de poca fe Mónica Redondo Lo dijo Si puede caer La anotación De Burkenro 4-0 para Darius Gaming Nos pone Hoy habrá Lluvia de goles Vamos a ver Viene el centro Dentro del área Logran cortar En la defensa El disparo Gol Se duele La jugadora Del Mazatruz Esto puede ser Un 2-0 Buena recepción Y ahí la tiene Gol Nuevamente Magalí Cortés La número 9 Del Mazatlán Vean como gana La disputa De esta pelota Y cruza Con pierna derecha Un balón Que no Un gulecito Antes del medio tiempo No les vendría Mal Mala salida Por parte de Ríos Sin embargo El control No les beneficia El disparo Y el disparo Dentro del área Gol Gol Lisbeth Ángeles Aparece al minuto 36 Descolgada Desde la banda De la izquierda Algo que no veíamos Desde el inicio Del partido Error Por parte De Nicole Ramos Tantas buenas jugadas Cuidado Alvarito Ahorita me platicas Porque viene la llegada De Mazatlán Y ahí está La definición Gol 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 Mazatlán Sorprende Cuando parecía Que Pachuca Estaba más cerca De empatar El partido Aquí viene La jugada Más importante De la temporada Moral